Es de unas jornadas internacionales que apunta a reflexionar, discutir y seguir profundizando sobre cuestiones vinculadas a la literacidad académica y que tenemos la grata noticia de que nos visita Teresa Lillis, que es una investigadora, una profesora muy reconocida del Reino Unido y que sobre todo nos viene a permitir reflexionar y poder poner en cuestión y intención todos los procesos vinculados a la enseñanza y el aprendizaje de la escritura académica. Hoy se realiza una conferencia abierta. Se realiza hoy lunes 31, a la mañana tenemos una conferencia inaugural en donde ella justamente va a contar su encuadre epistemológico, de dónde está posicionada para abordar esta temática. A la tarde, de 2 a 4, vamos a desarrollar un taller con docentes que la finalidad principal es resignificar y poder conversar sobre las prácticas de intervención en el aula para justamente mejorar los procesos de escritura y aprendizaje universitario. Y mañana martes vamos a hacer un taller por la mañana vinculado a cuestiones de la metodología de la investigación para ver cómo podemos estar investigando y trabajando con la escritura académica de nuevos enfoques metodológicos. Por último, profesora, ¿cómo surge la posibilidad de contar con la presencia de la profesora Lillis? La profesora Lillis viene en el marco de la red RAILES, que es una red que integramos distintas universidades nacionales, entre ellas, bueno, nosotros, la Universidad de Río Cuarto, Córdoba, Villa María y Entre Ríos, y en el marco de esa red, ella viene justamente a hacer una visita en las distintas sedes para trabajar sobre estas cuestiones vinculadas a la escritura académica. Y en esta instancia de la Facultad de Ciencias Humanas, específicamente de la Secretaría de Investigación e Internacionalización, es que la profesora fue invista y se gestionó su actividad en el marco de la universidad. ¡Gracias!